El miércoles primero de febrero en la Sala de Audiovisuales en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, funcionarios del Tecnológico de Costa Rica atenderán consultas sobre el avance que se tiene del Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón. Los funcionarios estarán de 9 de la mañana a 12 de mediodía. El fin es hablar sobre la Fase 2 que ya fue entregada a finales del año 2022, que trata sobre la sistematización de datos y la elaboración del mapa base. La información que se tiene se recopiló con las diferentes instituciones. Además, el Tecnológico realizó talleres en los 12 distritos del Cantón, información que también es parte de este informe. Asimismo, se trabaja en la tercera etapa que comprende el análisis de estos datos encontrados, es decir, el diagnóstico territorial. Cabe indicar que, aparte de esta atención, el próximo martes 31 de enero, en la sesión municipal a partir de las 6 de la tarde, se presentará el informe de la segunda etapa. El Tec ganó el proceso para elaborar el Plan Regulador del Cantón, contando con 15 meses para presentarlo desde su inicio. Debe contar con la aprobación municipal, se debe hacer una audiencia pública, se atienden observaciones y se daría una aprobación final del Consejo y, por último, su publicación en la Gaceta para hacerlo oficial. Cabe indicar que la municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con la entidad financiera y firmó un convenio con el INBU para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado.